Va, empezamos con la jornada. Venga, va. Empezamos con el Ultimate Gijantes, ahora que estamos con Mario. Es el partido que nos ha visto Polotelli. El lenguaje de LOL, que ahora está el LOL también ahí activo, ha sido una estompeada, ¿no? Explícame lo que es una estompeada, por favor. Yo estoy con Javi, ¿eh? No suelo coincidir, pero coincido. Bueno, nada, que jugáis estáis muy bien, le pasasteis por encima. Gijantes, que realmente intentó probar un poquito al principio, pero no pudo en el escalado. Al final empezasteis a marcar goles, estuvieron imprecisos, sobre todo a la hora de atacar. Muchos disparos tímidos por parte de Gijantes y Ultimate Móstoles, que si sigue a este nivel, es candidato a estar arriba, 100%. Esperábamos este nivel de Ultimate Móstoles al principio de la liga. Llegó un poquito tarde. Lo único que sí que quiero destacar es que no puede ser que DJ Mario, que lleva literalmente 15.000 años en el fútbol y jugando al FIFA y haciendo pachanguitas y tal, vaya y falla un penalti decisivo. Porque creo que era el 2, ¿te podías poner por encima, creo? El 2-0 o algo así. No, era el 3-0. El 3, exactamente, no puede ser. Siempre yo lo pienso, ¿eh? Igual con Gerard Romero. O sea, la gente esta que sabe de fútbol y después no sabe jugar a nada. Es histórico esto. Sí, de acuerdo totalmente. Tú también sabes de ver fútbol y luego jugaste. Bueno, me hizo un homenaje. Bueno, bueno. Cuando se puso Segovia pegado en un palo antes de tirar, me despistó y no sé qué coño hice. Y la verdad… O sea, es lamentable que tiraron un penalti fuera. Es lamentable que tiraron un penalti fuera. Pero Segovia es pesado. Pero Mario, o sea, se puede fallar. No pidas perdón. O sea, ahí está. Yo le he dicho perdón a mi equipo porque yo… Tenías que asegurar más, DJ. Tenías que asegurar, DJ, que fuiste a pegarle arriba. Pero para ti quieres asegurar, Polo. Pues a un ladito por el suelo. A un ladito por el suelo. Claro. Se te puede ir también para un lado. Dentro de la portería. Bueno, pues al medio. A ver, yo tengo que decir… A ver, yo tengo que decir en mi favor que las dos veces que he fallado, he fallado dos, hemos ganado 6-2 y 10-2. En mi favor tengo que decir que mi equipo… Tú sabes cuándo meterlo. Tú sabes cuándo meterlo. Así que, por lo menos… Pues tendrías que chutar más. Ahora con esta norma espero que chutes más. Una vez cambié la norma y yo fui y tiré. Y ahora aclaramos del penalti, presidente. Perchita, que ayer me comentaste una cosa sobre el penalti, presidente. Si lo quieres contar y así lo aclaramos. Sí. Bueno, comenté una duda que hay porque el penalti… No, es decir, el penalti shot-out del equipo que no está su presidente ahí se tira después del penalti, presidente. Pero ¿qué pasa, Merfiro? ¿Qué pasa si yo digo, oye, yo chuto penalti, presidente? Y luego allí me cago y no lo chuto. Bueno, está muy bien que lo has hecho para… Es como una táctica, Merfiro. Es una táctica en el sentido de que siempre tiene la ventaja el que va al campo. Porque el que va al campo dice, oye, voy perdiendo, lo chuto, voy ganando, no chuto. Vale. Pero claro, eso hay que avisar antes. No, está bien la duda y para aclararla. El penalti, presidente, no desbloquea el shot-out del rival. Es decir, nosotros nos tenéis que decir qué vais a hacer, como tú decías, antes del partido. Y hay un límite, los equipos ya lo saben. Y una vez tú has decidido que tú vas a chutar penalti y el otro, si no está, tiene shot-out, eso ya lo tienen adjudicado. Que tú luego llegue el partido y no quieras chutar, es tu problema, el otro tendrá el shot-out. Y el shot-out podrá chutarlo cuando quiera. Esa es la segunda, exacto. Que es no tienes que chutar primero el penalti para que el otro tenga derecho a activar el shot-out. Desde que empieza el partido, los dos ya tenéis asignado o penalti, presidente o shot-out. Y a partir de ahí, cuando queráis. ¡Hostia! ¡Un muerto, tú! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Hostia! El de South Park, para que tú está gref. Tranquilo, no está de gref, Spurs, puedes entrar. No, no, si tranquilo iba a estar igual. ¿Cómo estás, Spurs? ¿Dónde estás? ¿Ya has vuelto de Canarias? En mi casa, recuperándome un poco todavía del atraco de ayer, pero bien, tranquilo. ¿Atraco lo has llamado? ¿Cómo? Atraco. Atraco. Hay atracos y atracos, Spurs. Y tengo que decir una cosa, antes de nada. Es verdad que esto, ayer, antayer y tal, he recibido algún mensaje, algún niño rata desubicado con problemas en casa, pero la gran mayoría de mensajes que he recibido por todas las redes, por Twitter, apoyando, incluso gente de otro equipo, solidarizándose, y eso lo agradezco mucho. Qué gran de la gente, ¿eh? O sea, que te encanta que te chupen la pija por Twitter, ¿no? Exacto. Corre. Bien la gente, bien la gente. Bien la gente, la gente está apoyando. Y los que te… Gracias. Tú consideras que los que te critican son niños ratas, seguro. Ya lo adjudicas así, ¿no? Ves una crítica y dices, niño rata. En este caso es que era muy fácil de ver, en plan era… ¡Es que eres un llorón! Y yo decía, bueno… Bueno, a palo, pero bueno, ya no es la primera vez que pasa. Bueno, vamos al siguiente partido, venga. Pero ¿no vamos a hablar de la calentada expulsa al final? ¿De la…? Cuando venga el partido, ¿no? Sí, cuando llegue su partido y cuando es de Grefg también, que se va a conectar luego. Cara a cara. Ah, que queréis un cara a cara, ¿no? Hombre, que… Contra uno. Mola, mola, mola. Sí, sí, sí. Que le tiró personal y todo. Sí, sí, sí. Le tiró personal. Cara a cara. Yo creo que fue un poco de shock. Sí que me tiró personal, sí. Sí, sí, sí. Soltó, dijo no sé qué de Efren. Os lo prometo que ahí me dolió y… Pero bueno, luego son cosas que se quedan ahí. Dijo que vuelva Efren, creo. Que vuelva Efren. Pero tú le tiraste personal también, ¿eh? Sí, sí, los dos. No, no, no. Hombre, yo dije… Es más, yo me callé. Yo dije, yo también podría tirar personal, pero no voy a decir nada porque leío aquí una traca que… ¿Por dónde iba a ir el personal? Es que no lo entiendo. ¿Quieres que especifique un poco? No, simplemente para yo entenderlo que lo debería saber ubicarme. Bueno, luego te lo digo. Pero no lo dije. Es que hubo uno de estos desubicados con skin de Fortnite de Avatar que me dijo ¿Qué haces tirando de personal tal? Y justamente lo que hice fue no voy a tirar de personal porque a pesar de que él lo haya hecho, me consideró mucho más señor. Es más, cuando en su día mandó los mails y lió la traca esa por la falta que era falta del gol de Zichero y a mí me mandó audios y tal, yo fui hasta comprensivo con él. Le dije, bueno, vale, Grefg, te entiendo y tal. Ayer él decidió tirar por lo personal, pues yo dije, yo no voy a hacer lo mismo. Ya está. Vamos a ver el vídeo si queréis para que no sepa de qué estamos hablando y luego cuando entre Grefg lo recuperamos. No, es que no sé qué decir, de verdad. Es que estoy… O sea, es de verdad. O sea, es que no sé ni dónde meterme, no sé a quién mirar, no sé qué decir. Es una puta vergüenza. Quitadme la cámara, lo veo normal, porque es una puta vergüenza lo de hoy. Una puta vergüenza. Esposito, te puedo entender que te quejes por un penalti, bro, pero es que, de verdad, os hemos pegado un baño en la segunda parte, te pones a llorar de tiempo cuando ha sido normal. Grefg, Grefg, Grefg. No os hemos metido un shot-out, un penalti, Linares y Lucas solo contra la portería. No habéis jugado a nada en la segunda parte, bro. Grefg, Grefg, Grefg. Eres el llorón de esta liga. Muy mal. Eres el llorón de esta liga. Entonces, no me… Vale, por favor, que intentaste impugnar un partido, por favor. Espursito, todos los que se supone que sabéis de fútbol, sois los que más os quejáis de tonterías. ¿Sabes lo peor de todo, Spurs? Es cómo vas vestido, porque es que no se te toma en serio. Es que estar aquí cabreado y tal y no sé qué, decirle de todo, tal como vas vestido, es que es increíble, o sea… Imagina que te humille un Bart Simpson. Es lo mejor que te puede pasar en toda la semana. Yo tengo que decir una cosa, nunca suelo estar a la portería, pero la verdad que lo del fuera de juego es criminal. Vamos a hablar un poquito de fútbol, es criminal. Escucha, pero falta una toma mejor, tiene que haber una toma mejor. Es una toma mejor, o sea, tú en el momento en el que analizas, si le has rozado la mano o no, creo que te puede llegar el de este decir, vamos a ver si el pase está bien, o sea… No, en la imagen es fuera de juego, pero se me hace raro que no haya una imagen lateral como suele haber siempre. Pero que da igual, es que no hace falta ni imagen. No, no, es fuera de juego, es fuera de juego, claro. Que la cosa es no haberle prestado atención donde estaba el jugador. Eso quiere decir que hay un tío, hay un tío que en ese momento estaría pidiendo un cortado o un carajillo. Ya, ya, ni miraron. Vamos a hacer una pausa, que Grefg se conecta en 10 minutos. Hablamos en su partido en ese momento. Y vamos a hablar ahora del Buyer Barrio, porque… Pero escucha, ¿qué tenemos que esperar? ¿A que Grefg le apetezca entrar para poder hablar del partido? No, tenemos que esperar a que estemos… Mira, además César que tiene que estar también para este partido. Estamos siguiendo el orden Spurs de la jornada, no es porque… Pero si jugamos el primer partido. Es verdad. Yo he empezado con… He puesto al revés por un motivo. Bien, Spurs, bien, bien ahí, bien, estás atento. Hombre, que si estoy atento. Como que Uriol estaba el otro día en el Cupra, que lo vi yo, y a la que enseñé el fuera de juego, quitaron mi imagen de la charla de presidentes. ¿Qué suena? Ya dije, Uriol, aquí… Empiezan a notar cositas. No, ahora, eh, tranquilo, Martín. Ahora te meterán un poquito de lengüita y son humanos. Hablo con la realización. Sí, 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 no, sí, ya sé cómo funciona. Un poquito de lengüita y son humanos, todo el mundo se equivoca, check. Vamos a esperar a que Grefg la apetezca. La tesis, si lo he entendido bien, es que no queremos que estés en el Mundial, ¿no? Esa es la tesis. Uf. Efectivamente. Vale, claro. Hostia. ¿Por qué? ¿Por qué se supone que es? Es un grave. Estás en puesto de Mundial ahora. Tranquilo que estás muy claro. ¿Por qué no lo tengo muy claro? Tengo mis teorías, pero lo de la mano del primer partido… Tira teoría. No, no, tira una teoría. Vale, dale. Te hago un PowerPoint y te la presento, si quieres. No, no, ahora, ahora. Ahora no hay tiempo de esperar al PowerPoint, hazla ahora. No, no, es lo que tú quieras, ¿no, Uriol? Venga, va, pues te la desarrollo así sin más. Por mi mismo nombre, porque antes de tener a alguien de, yo qué sé, un millón y medio de seguidores en Twitch, pues cojones, vamos a meter a alguien que tiene más seguidores como, por ejemplo, o Grefg o DJ Mario con la mano del primer partido. Es que no me cabe otra cosa, porque una cosa es equivocarse y otra es que en el propio VAR digan, hostia, hay un penalti, que no es penalti, pero bueno, vamos a pitarlo, pero no vamos a mirar ni si es fuera de juego. Y yo por una vez, dos veces, puedo pensar, hostia, son humanos, se pueden equivocar, venga la mano, es hombro, nos reímos todos un poco de la decisión y ya está, hacemos broma. Pero cuando ya son tantas, dices, hostia, igual es que sí, que aquí hay algo rarete, ¿no? O sea, la tesis es que estamos nosotros por detrás diciéndole a los árbitros que te piten mal porque se supone que no tienes tanta audiencia y por eso no queremos que vayas al Mundial. Pero eso es mentira. He entendido bien, ¿no? Pero audiencia tienes, es de los precios que más tienen directo. Es exactamente a dónde voy. De los cuatro, y no es por dar nombres, pero es que tengo el ranking delante, si ordenas por audiencia, tres de cuatro están dentro del Mundial ahora, por ejemplo. El que más audiencia tiene está octavo. Es que, si quieres, lo desarrollamos, pero me gustaba escuchar tu teoría de que se supone que nosotros hablamos con los árbitros, le decimos, queremos que Spurs pierda porque tiene menos audiencia. Además, Pío va... La frase que más se ha repetido. No, y muchas otras, muchas otras, Muriol. La frase que más se ha repetido. Los árbitros. Muchas otras, Muriol. Pues dílas. Es que no, es que vas con este tonito de intentar como humillar y tal, y de verdad... No, 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 de verdad que te estoy intentando dar la oportunidad de que expliques la teoría de que pusiste ayer en Twitter, de que nosotros vamos a echarte del Mundial. La frase que más se ha repetido. Otra, muy fácil. La frase que más se ha repetido aquí. Sabéis perfectamente que siempre estoy, voy a los programas, voy a tal, voy a cual, y sabéis que si me pegáis un atraco como el de ayer, voy a salir, voy a... Se va hoy a generar polémica, entonces, que hay un penaltito que es penaltito. Pues coño, se lo vamos a pitar. Si al final la Liga gana, todos ganan, el puteado es el de siempre y ya está. Y sabéis que yo hoy voy a aparecer, me voy a esperar a que a Debreu le apetezca a ver si ha vendido alguna entradita más para los Esla, ni esperamos a ver si él entra o no y ya está. Vaya palo, tío. Yo quería que dijeras aquí que de verdad tú te crees que nosotros hablamos con los árbitros y les decimos que hagan eso. Gracias por… Hostia, hostia, meterle Kleenex aquí. ¡Holo, hola, 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 hola! ¡Holo, hola, hola, hola! ¡Holo, hola, hola, hola! ¡Holo, hola, 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 hola! ¡Pero que no pagan! ¡Que no pagan! ¡Déjanos de Kleenex, joder! ¡Que no pagan! ¡Holo, hola, hola! No, 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 ahora me compro la de Martín. Ahora sí, ahora sí. ¡Holo, hola, hola, hola! ¡Holo, hola, hola! ¡Holo, hola, hola! Esto es histórico, ¿eh? ¡Holo, hola, hola, hola! ¡Holo, hola, hola! ¡Holo, hola, hola! Que el señor del comité arbitral haga esto, que el señor del comité arbitral haga esto, cuando me estoy quejando de algo arbitral, es que se entiende todo. O sea, no… Ahora ya no me cabe ninguna duda y creo que a nadie más le tendría que que caer ni una duda. Te contestaré es muy sencillo. Ayer en tu partido, el rival fue mucho mejor que tú. ¡Uh, me despide en la segunda parte de todos, ¿no? ¡Y en todo el partido, y en todo el partido! Luego comentaremos las decisiones una por una. Han sido perfectas. Han estado muy bien ayer el nivel de arbitraje. Y lo comentaremos. Uno por uno. Hombre, o sea, ahí ha patiado un poquito, César. No intentes criticar el acierto. No critiques el acierto. ¡César! César, César, eres una buena persona, de verdad te lo digo. Pero esto no te queda bien, de verdad. No te queda bien. Te lo digo en serio. Ayer, por ejemplo, lo ha visto todo el mundo y esto no te queda bien. Pero con esto estás haciendo el ridículo, César, tío, te lo digo de corazón. ¿Qué vamos a hacer? Escúchame, lo vamos a ver. Vamos a ver las jugadas una por una y vamos a ver si acertó o falló. Lo hacemos luego. Tú esperemos. Apuesta, apuesta, César, apuéstate algo, tío. Apuesta algo. Yo he visto las jugadas. Tú, luego esperemos. No es fuera de juego, César. No es fuera de juego, César. No. ¿Qué? ¡Opa! Ahora veremos. No, 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 no. A mí ya me lo hicieron un día y le ha tocado a él. Estoy con Spurs, voy con Rayo de Barcelona. Ya empezamos con el movimiento solidario. Soy solidario. No, no, quiero ver las mujeres. Quiero verlas. Reble de César, coño. Las dos caras de la moneda. Sí que es cierto que para mí es fuera de juego. Pero lo que también a nivel equipo Y a nivel proyecto tienen que ver Es que los dos jugadores que hacen que pierda El rayo de Barcelona, son dos jugadores que eran suyos Y que no puede ser que a día de hoy Estén en otro equipo y jueguen mejor Gero y Dani Linares Eso es un claro ejemplo de decir, vale, vamos a ver Están pasando cosas, dentro de que sí que tienes razón Todo momento de que para mí Vaya Grefg ahora, tío, venga, hombre Venga, hombre Ah, no, no lo estabas viendo, no, Grefg Estaba llegando a toda hostia con el coche ¿Qué ha pasado? O más He cortado el móvil justo cuando Spurs No, justo cuando César le ha sacado español Yo creo que tenemos que buscar un color al movimiento de Spurs El amarillo podría estar bien Yo quiero decir, con lo que estabas diciendo Buller, tú, es así Aparte de que a lo mejor tiene cierta razón Spurs con el tema arbitraje Que no le han ido bien las cosas Pero tiene que pedir más a sus jugadores y a su equipo Yo creo que lo hace él internamente Bueno, pues que sigo haciéndolo No, pero a veces Voy a decirle que entre, tío Que quiero hablar con él Quiero pedirle disculpas Yo creo que va caliente Te ha rajado personal Claro que está caliente Los dos goles que meten son de fallos La llamada dijo que iba a revelar cosas Pero fallos individuales a veces Bueno, pueden pasar Pueden pasar Que pueden pasar Que esto yo creo que es más un tema colectivo Un día te puede fallar uno o te puede fallar otro Bueno, íbamos a esperar que estuvieran los dos Ahora se ha ido uno, ha vuelto el otro Pero vamos a hablar del partido Si quiere volver Spurs, bienvenido Iñaki se vio el partido Sí A ver, es verdad que el partido está marcado por la polémica Al final, fuera de juego Estamos contigo Martí También te digo una cosa El fuera de juego con la imagen que hemos visto Esta de... Que vimos en Twitter Parece claro Pero claro Habría que ver otras tomas Porque las perspectivas a veces engañan O sea Puede ser fuera de juego Pero que no es algo clamoroso Podemos pasar la imagen que tenemos Para analizarla La imagen La imagen es bastante pobre Es cierto esto Pero... A mí lo que me parece un poco más de coña Es que te vayas dos minutos atrás Para pitar este penalti Porque para vosotros es penalti claro Para mí es penalti Para mí también Te vas dos minutos atrás Para pitarlo Ya, ya, ya Pero es una jugada Yo qué sé Para mí es penalti Siempre ha sido así ¿Qué imágenes tenemos del fuera de juego? A ver Es la que ha compartido El Spurs Que tiraron las líneas Pero la ha compartido por Twitter Las líneas de Twitter Kings Fiaros poco Claro La verdad Que normal ¿Qué nivel de diferencia tiene? Yo estoy con vosotros Es decir Yo creo César Y aquí Que has dicho antes con Spurs Y por eso se ha calentado Que todas las decisiones son correctas Yo creo que tiene pinta De ser fuera de juego Pero yo creo que no hay una certeza absoluta Porque solo la única imagen Es una imagen que se ve Pues desde la perspectiva que hay Que es bastante pobre Pero no O sea, no me vale Pero la liga Tiene que tener buenas imágenes O sea, realmente Hay otra imagen Que es la cámara Que está Como así Claro Esa no la he visto Esa no la he visto Y siendo un poco empático Esta cámara no sale Esta es la foto A ver Pero es que a mí A mí las líneas estas Me las paso Sinceramente Parece fuera de juego Pero Sí, lo parece, sí En esta imagen Lo hemos hablado aquí No me ha dado falta Ni que lo ha dado Por fuera de la línea Yo quiero escuchar a César César Tú cómo lo ves Como árbitro Lo hemos hablado Lo hemos hablado Que en caso de duda Que en caso de duda Como la línea de medio campo Favorecer Juego de ataque Lo hemos hablado Aquí, ¿os acordáis? No se puede apreciar exactamente Pero bueno Desde la posición del asistente Desde la posición del árbitro Pues al final Se decidió seguir la jugada Porque no hay una certeza absoluta De que sea fuera de juego Por eso es A ver, la cosa es Lo que habría que hablar Con los árbitros de sí Cayeron en que esto era fuera de juego Eso no lo sabemos No, entramos Se fueron directamente al penalti No, no es 100% seguro De que sea fuera de juego Pero entonces ya entras En un penalti Donde también hay mucho de bando Claro Es tan ambiguo todo Y tan Ese es el león De el punto de Hostia, ¿a quién me la voy a jugar? Entramos de penalti Venga Entramos en el penalti César, dale caña Pero podemos A ver si tenemos jugada Un penalti puede ser dudoso Vamos a ver la jugada entera Puede ser gris Pero un fuera de juego En teoría es o no es Claro Pero si tú ya entras Si es duda del fuera de juego No, claro Porque no tenemos Valorar ya un penalti dudoso También me parece Me parece Pero Pero es imposible No tener esta cámara ¿No? ¿Esta cámara tiene que estar? No, ahora ya no En la retrans Fíjate 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 el brazo El brazo Fíjate el brazo El brazo Eso sí, Muñiz Si el penalti lo vemos claro Es clarísimo El penalti sí Pero si viene de fuera de juego No lo veía Yo en directo No me fijé en el brazo Y de hecho me reí Cuando lo pitaron Pero ahora lo entiendo Es un penalti antiestético Pero es penalti O sea, te desequilibra Es verdad que Jero también ayuda Una media voltereta ahí Pero lo hace bien Porque exagera un poco el movimiento Pero la duda que tengo yo es Si los árbitros se dieron cuenta Que había un posible fuera de juego Eso no César, ahí no sé César Pero hay uno en el banquillo Que está viendo O sea, alguien está viendo Esa jugada por detrás En el banquillo Hay siempre un árbitro En cada banquillo Pero piensa que esa jugada Pasa dos minutos más tarde Que la revisan con el VAR Y tal O sea, en directo No pitan fuera de juego Pues si hubiera visto el fuera de juego Lo hubiera levantado O sea, no lo ven directo El fuera de juego Entonces lo que dice César Es que cuando Si no lo ven Luego la revisión Tiene que ser clara Para rectificar Y así es como quedamos Y por lo que dice César Porque yo no lo sé En el VAR Si lo analizaron Que no sé si lo analizaron Dijeron que no lo ha dado Suficientemente A ver, os digo una cosa Y volvemos a ver esta jugada Y os fijáis Porque lo que me están diciendo Una persona del equipo Que sabe muy bien Cómo funciona el VAR Lo que me dice es Que la salida del jugador Es fuera del área El momento del impacto del balón En el fuera de juego Que está todavía fuera del área Y por tanto No en pasada la línea De fuera de juego Lo digo porque Espera, lo explico Exacto No, no, pero si esto es así Es verdad El tema es que todas las cámaras Se sincronizan Todas las cámaras Se sincronizan Y cuando tú ves un plano En el que ves el pie Te vas al otro plano Y está sincronizado Con lo cual siempre es el mismo Frame exacto La duda es esta Si cuando impacta el balón El asistente El otro jugador Habría que parar el frame Cuando está el balón Ahora no sé si lo podemos hacer en directo ¡Oibo! Es que claro Es que mira ¡Hostia! ¡Hostia! Esta es la foto que yo os decía antes Que estaba viendo yo aquí Que me han pasado ¿Ahora es tan claro? Ahora es tan claro Ahora le voy a dar la razón Al comité arbitral Y voy a decir Esto no es fuera de juego Déjame que explique una cosa Bueno, pues Por favor, venga Es que no parece tan claro Vaya Photoshop de César Escuchadme un segundo Dejadme que explique Porque esta foto Tiene el mismo problema que la otra Que es que no ves El momento en el que sale el balón del pie Con lo cual las dos son igual de inválidas No nos valen Lo que iba a decir Esta foto Lo que os digo es que todas las cámaras Están sincronizadas Y si tú escoges el momento En el que sale el balón del pie En una cámara Y te vas a todas las demás Es el mismo frame Y esto es lo que han hecho con esta foto Por eso os lo digo Que esta jugada Yo creo que no vale la pena El problema es que a lo mejor es De una acumulación de cosas Y acaba reventando Pero esta jugada No creo que sea para armar El Cristo que se montó Sinceramente Porque es una jugada Que es dudosa Es dudosa Es un cúmulo de situaciones Que para Martín Pero te lo acabo de decir Pero que justamente en esta Quizá es la que menos razón tenga Dentro de que puede estar cabreado Ha habido otras No, la mano era clarísima Claro, por eso te digo No era de esto Esta vez más dudosa Pero sí que es verdad Que en esa mano Por ejemplo Luego en esa misma jornada Hubo otra mano Igual Y también se siguió El mismo criterio Que no te digo Que sea el criterio correcto Pero si siguió El mismo criterio También se pitó mano Yo personalmente Quiero a Rayo de Barcelona En el Mundial Chicos Personalmente lo quiero Lo necesito incluso Y pediría que hiciéramos Un esfuerzo entre todos ¿Qué te puede tirar Spursito personal? La verdad que no lo sé Yo flipé cuando lo dijo ayer Cuando me enseñé una foto De mi pene o algo Buen nabo Ya se ha venido ¡Bravo! ¡Bravo Spurs! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! Así sí Esto se valora mucho Dar la cara ¡Bravo! ¡Gracias Martín! ¡Grande! Martín, en los partidos ¿Qué? Que no es fuera de juego Lo acabo de ver Sí, sí, sí Sí que lo es Me ha pasado una foto Me han pasado una foto Desde una Oye Pero por favor Que la foto que ha puesto Uriol al principio Está manipulada No había salido el balón todavía Y estáis viendo una foto Desde detrás Volved a ponerlo Otra vez Está detrás de la línea El jugador Que no lo está Mirad otra puta vez La imagen Tío De cuando sale el balón De verdad Es que Os ponen una foto Desde el lateral Cuando aún no ha salido el balón En el que no se ve el balón Voy a tener que descargar Y meterme al editor Y parar el frente Yo he dicho que la foto La foto requiere contexto Y por eso lo he dado Porque por sí sola no sirve Porque no se ve como el balón Sale del pie Pero ¿Sabes a qué otra foto Aplica lo que acabo de decir? A la que tú has usado Las últimas 24 horas Tampoco se ve Exacto Por tanto tampoco sirve Sí Pero si en esto Si se ve Uriol ¿Veis el balón? Ahí como es El momento en el que Da el balón Sí pero desde aquí De verdad De verdad No puedes decir al 100% Que es fuera de juego Es decir Hay tanta línea Yo apuesto hoy Después de la jornada 4 Que el Rayo Barcelona Se clasifica para el Mundial Gracias ¿Quieres que? ¿Quieres lo que le digas? Dile gracias Es espectacular Si me pongo a decir Lo que pienso Si me pongo a decir Lo que pienso Yo quiero preguntar A César una cosa ¿Vas a pedirle perdón A Spursito Por lo que has hecho? Ya sabes Que no tengo ningún problema En pedir perdón A quien sea Pero lo que no Lo que no Es de recibo Spursito Es que yo entiendo Que al final Vengas de algún partido Que a lo mejor No te haya favorecido Etcétera Pero en el partido de ayer El rival fue mucho mejor que tú El árbitro estuvo Pues sí Pero si no estoy diciendo que no ¿Pero cuándo he dicho yo que no César? Pero tú eres el director El presidente de los árbitros Te estoy discutiendo una jugada Me sacas una caja de Kleenex ¿Qué puta imagen de mierda da eso? No Desde ayer Llevas llorando 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 Me refiero Porque claro ¿Cómo no voy a protestar Si cuando le pido una jugada Si cuando le estoy discutiendo una jugada Al presidente Al tío que pone los árbitros Me saca una caja de Kleenex A mí el próximo partido Cuando me piten un penalti En contra que no es ¿Qué crees que voy a decir? Sabiendo que el director de los árbitros Cuando le estoy hablando Se ríe y me saca una caja de Kleenex ¿Qué crees que voy a decir? César Bueno Te lo dice con muchísimo cariño Con mucho cariño A tomar por culo Ahora sé que no vuelvo No, no, no Lo que le gusta una salida Lo que le gusta una salida Se fue Se va a poner en el chat así ahora Venga, chavales, va Gracias a todos Gracias a todos Un abrazo ¡Suscríbete!